Cuando pierdan todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta un viento de silencio Cuando muestre y mantenerte en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongo contra la pared Resistiré el Dios frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sojen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan entre las dos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Voy como el junco que se dobla Pero siempre sigues bien Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré y handful de los gl история Gracias.